General de Conadu, ¿cómo estás? Buen día, Antonella y Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar de la Rioja. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, pensando ya y poniendo la cabeza en lo que va a ser la marcha, ¿cómo se están preparando, Francisca, para mañana? Mira, creo que con mucha expectativa, poniéndole mucha fuerza, con una necesidad, creo, de que se le dé una solución definitiva al problema universitario que tiene que ver con salario, que tiene que ver con presupuesto. Por ejemplo, vemos que en cada uno de los lugares del país se está llevando adelante, en cada uno de los lugares donde hay universidad, por lo menos desde nuestras asociaciones de base, se está trabajando fuertemente en esta marcha, porque tal cual como se demostró el 23 de abril, ¿no?, en esa masiva marcha, el gobierno de alguna manera dio respuesta a una parte de lo que significaba el presupuesto, este 270% de aumento presupuestario, y creemos que esta marcha lo que tiene que de alguna manera venir a lograr, o que es lo que esperamos conquistar, es que no haya veto, o que si hay veto, el Congreso de la Nación acompañe la ley y se promulgue. No dará solución definitiva, digo, vamos a seguir en conflicto, obviamente, pero es un piso de solución a la situación que venimos atravesando. ¿Cuál es la situación universitaria en estos momentos, Francisca? ¿Un desfinanciamiento? ¿Falta, bueno, de recursos para las universidades? La situación de las universidades del interior del país, que también a veces es observable de una manera especial, ¿no? Sí, creo que el punto fundamental hoy es el salarial, que es el que no tuvo resolución, o por lo menos una resolución, una salida rápida como fue este 270% que les mencionaba para presupuesto, que fue para funcionamiento, no fue para salarios. Sí, creo que el punto álgido hoy es lo salarial, y también no hubo respuestas para el sector estudiantil. No tuvimos respuesta trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, y el sector estudiantil. Creo que hoy es fundamentalmente, y qué es lo que reconoce la ley, ¿no? La ley lo que dice es, toma el periodo noviembre o diciembre 2023 a diciembre 2024, y que los asalarios tienen que acompañar la inflación, cosa que no ha sucedido luego de la gran devaluación de diciembre del 2023, con un 25% de inflación, y de enero del 20%, enero del 2024. Digo, esa sería la gran deuda que hoy se tiene que subsanar. Desde el gobierno, Francisca, plantean de que, bueno, de que digan de dónde se obtienen los recursos para poder realizar esos aumentos, y que no se comprometa este déficit fiscal, ¿no? Escuchábamos palabras del presidente de la nación, del titular de la Cámara de Diputados también, diciendo, bueno, esto es lo que se puede y es el esfuerzo que se tiene que hacer también, ¿no? ¿Qué se puede decir? Mira, creo que mucho se ha dicho de dónde puede salir. Por los cálculos, esta ley pondría en compromiso el 0,14% del PBI, o sea que es mínimo. El impuesto a país, la eliminación del impuesto a país, creo que significó un 0,16%. Entonces, esa es la primera parte de la eliminación. O sea que ahí ya tenés un punto de dónde sacar los recursos. El tema es, te dicen lo que las mayorías necesitan y van contra el déficit 0 y el equilibrio fiscal. Pero no te dicen las medidas que se van tomando para grupos concentrados económicos o para unas minorías que también afectan ese déficit 0. El RIGI, o sea, podríamos sacar también, decir, bueno, se habilitan demasiadas facilidades, por decirlo de alguna manera, para grandes empresas multinacionales a través del RIGI, y el drama lo tenemos con el compromiso del 0,14% del PBI, que es nada en comparación con lo que contiene la ley BASES y, por ejemplo, el RIGI. Entonces, bueno, el tema es cómo te muestro o qué te muestro de la historia. Te muestro de la historia que nosotros somos un gasto, pero no te muestro la historia de que hay de dónde sacar si no hubiera tantos beneficios para pocos y muy pocos beneficios para muchos. O también podría interpretarse, Francisca, decir, bueno, no me comprometo a decir que no quiero invertir en la educación pública también, ¿no? Obviamente. Claro. Obviamente. Lo que pasa es que el tema de inversión no se lo ve como una inversión, es un gasto. Porque si vos no dirías, compromete el PBI, déficit fiscal, nunca la educación puede ser un déficit para un país. Porque si no, es una mercancía. La compro, la vendo, me da ganancia o no me da ganancia. Y, bueno, esos no son los parámetros. Francisca, ¿te imaginaste que íbamos a llegar a esta instancia, digo, más allá de que en campaña, bueno, el gobierno había, el gobierno nacional ya había hablado sobre su visión, ¿no? De la política, de la educación, de la política universitaria en general. Pero ahora, bueno, en particular que estemos en una instancia donde los docentes y trabajadores no docentes están ya bajo la línea de pobreza. ¿Te imaginaste este escenario para la educación superior de nuestro país? Tan profundo, no. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Sabíamos lo que implicaba cuando la ley decía Ministerio de Educación fuera, Ministerio de Salud fuera, Ministerio... Ese fuera no es nada más lo voy a reducir a la categoría de secretaría. Eso implicaba contenido dentro de esa imagen, él tirando los ministerios. Implicaba esto, que se venía un cambio de modelo de país, donde educación, salud, pasaban a tener otro lugar dentro de las prioridades de la política que planteaba mi ley. Creo que esto que dije al inicio, el 25% que significó la devaluación en el mes de diciembre, creo que no la esperaba nadie. Fue un golpe durísimo para toda la clase de trabajadoras. O sea, nos golpeó a toda la clase de trabajadoras en el bolsillo, a la argentina en su conjunto, pero a trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente. Ocupados y desocupados, digo, trabajo formal y no formal. Pero a esto le agrego todo lo que tiene que ver con el Estado. Esto de soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, bueno, significa esto. En esta profundidad, no. Sabíamos que iba a ser difícil, que iba a ser duro, porque ya lo atravesamos con Macri. Digo, la presidencia de Macri fue mucho menos dura y cruel, pero las políticas son semejantes. Pero bueno, con la profundidad de esto, no. No lo imaginaba, digo. Francica, ¿cómo tomaron y cómo también tuvieron que prepararse para ir refutando cada una de las, no sé si llamarles excusas, pero sí pantallas que ponían el gobierno desde distintas personalidades, integrantes del gabinete, sea quien está a cargo de educación, sea del ministerio, sea del jefe de gabinete, sea del presidente de la Cámara de Diputados, donde hemos escuchado tantas versiones sobre, desinformando en muchos casos sobre el sistema universitario, que las auditorías ahora, que los estudiantes, ¿cómo se han preparado también con eso y para darle ese mensaje a la sociedad y a la comunidad sobre el manejo del sistema universitario? Mira, yo creo que esos discursos se caen muy prontamente. El 23 de abril nos mostró que hay una sociedad, que hay un pueblo que confía en la universidad, que ve la universidad como la salida en esto que está aumentado del ascenso social, ¿no?, de la posibilidad de poder crecer no solo desde el aspecto formativo, sino también desde un aspecto social. Y creo que esas, en algunos casos, hasta mentiras, porque querría ver de dónde son los datos de estos no sé cuántos miles de estudiantes que no existen, no sé, que tendría que haber pruebas, datos, de dónde sacan esa cifra y cómo hacen para saberlo. La verdad que no me voy a meter en eso. Creo que esas estrategias se van cayendo sin mucha necesidad de refutarlas desde los discursivos, más allá que lo hacemos. Porque quienes transitan las universidades saben cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada una de las universidades. Estudiantes, docentes, no docentes, sabemos cuál es la debilidad y cuál es la fortaleza. Y la sociedad en su conjunto creo que lo que ve es una universidad que se abre al mundo, una universidad que tiene prestigio, una universidad que está en el territorio, que se extiende hacia los lugares, que está presente no solo si voy al médico y es el que se recibió en la universidad o si voy al psicólogo, no solo por las profesiones en sí, sino por lo que significa la universidad en los lugares. Los convenios que tiene la universidad con determinadas organizaciones sociales, la impronta que tiene en la vida, y creo que eso sobre todo se nota en las provincias, la impronta que tiene la universidad en cada una de las provincias. ¿Cómo nos preparamos? Yo creo que vamos dando muestra a lo largo de estos meses de lo que venimos diciendo es la verdad, que tenemos números para demostrar que nuestro salario está de la manera que está. Ahora sé que ha salido un comunicado diciendo que es mentira lo de la pobreza, que no hay pobres en la universidad o docentes pobres. Yo le muestro lo que cobra un docente y te puede mostrar su recibo de sueldo y ahí eso es incontrastable. No hay manera de no demostrarlo. Es eso, 200 años que la universidad, no sé qué, la universidad esta no tiene 200 años, por ejemplo, lo que dice el secretario de Educación. Esto de los alumnos tiene 200 años. La universidad no tiene 200 años. Esta universidad ni siquiera es la de la reforma del 18. Imposible decir esto así, tirar ese número creando una posverdad, ¿no? A partir de algo que no es cierto, creo una nueva verdad. La universidad, bueno, cuesta porque los medios replican, los grandes medios replican, pero creo que es lo que nos toca como docentes, ¿no? Y creo que eso es lo que la sociedad ha entendido. Que más allá de lo que digan las autoridades actuales, el gobierno actual, a la universidad la conocen desde mucho antes. Así que creo que el mismo testimonio de quienes transitan la universidad es más que válido para refutar todo lo que diga el gobierno. Francica Staiti, secretaria general de Conado Histórica, gracias por estos minutos con nosotros. Nos veremos en la marcha, seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Mañana 2 de octubre en cada uno de los lugares vamos a la marcha. Así que agradecerles profundamente este contacto. Buenos días. Gracias. Gracias.